ayer os dije que habíamos entrado en la mejor zona del calendario y esto no hace más que confirmarlo esta es una tinta de estas camaleón que le llaman en este en este calendario es azul oscura tiene shin rojo y tiene purpurina verde es como una especie de galaxia es preciosa se llama upon a star y es es una pasada me recuerda mucho a otra tinta que en el otro calendario aunque la del otro calendario es más bonita y cuando veáis el otro calendario y veis mis favoritas pues ya sabréis cuál es mirad cómo se ve en ese papel y mirada en el canson o sea en el canson el canson hace unas muestras increíbles y luego aquí en el tomo de river cómo se ve ese rojo en la letra que se ve perfectamente al escribir aunque eso es algo bastante normal en estas tintas de en estas tintas azules de diamine ese rojo es es algo que queda que es una maravilla